Los habitantes de las comunidades de la Huasteca Potosina alegraron las calles del pueblo mágico de Xilitla con el tradicional desfile de comparsas de Día de Muertos. 36 grupos alegraron con música y baile a ritmo del huapango potosino y banda la celebración del chantolo. Los personajes protagonistas de estos grupos, el diablo, la mujer embarazada, la muerte y el vaquero, encabezaron sus respectivas comparsas. De los personajes que más llamó la atención fue la prostituta, así como la comparsa originaria de Axtla de Terrazas, que deleitó a los asistentes con su zapateado y sus máscaras de madera talladas a mano y decoradas por artesanos locales. El desfile de comparsas de diversas comunidades de la Huasteca Potosina concluyó con una presentación en la plaza principal. Con información e imágenes de Ashley Espinosa. Enviada. Notimex.